No sé, pero no masticaré esto por ti. Hola, Yuri. Hola, amigo. Hola, pollita. ¿Cómo estás? ¿Pollita? Sí. ¿Nunca pensaste? ¿Podría ser una chica? No lo sé. No puedo decirlo. Sea lo que sea, se encogió demasiado rápido. Bueno, hoy saldré con los autores del elenco, así que iré a cambiar. ¿Perdón? ¿Qué? Yo me quedé en casa después del trabajo hoy, mientras tú estabas en ensayo para que alguien esté aquí con nuestro pollito. ¿Y quién ha despertado desde las 12 de la mañana hasta las 5, tratándome de alimentarlo, para que después se vaya a dormir? ¿Tú crees que yo no me levanté cuando tú te levantaste? Sí, pero después te vas a dormir. Sí, pero luego pasé las siguientes 10 horas en ensayo con este pequeño apartamento, sin tener a nadie con quien hablar. Luego, finalmente llegas a casa, pasas dos segundos contigo. ¿Y piensas salir a socializar con tus amigos? No lo creo. Sí, he salido, he estado trabajando igual todo el día. Necesito relajarme un poco. ¿Y tú crees que cuidar de este pollito no es trabajo? Bueno, no quise decir eso, quise decir eso. Sé lo que querías decir. ¿Has notado que desde que tenemos este pollito hemos estado peleando mucho? Dios, se lo ve tan lindo con otras personas, pero realmente uno no sabe el trabajo que lo requiere, ¿no? Tal vez no estamos listos para tener un pollito. Sí, tal vez en otra oportunidad. Lo devolveré mañana. ¿Crees que nos devuelvan nuestras 3 horas? A ver señor, voy a mostrarle 3 formas diferentes y después de cada una me va a decir qué forma es. Ok, doctor. Vamos con la primera. Es un círculo. Eh, bueno, vamos con la segunda. Eso también es un círculo. Bueno, a ver, vamos con la tercera. Eso es un círculo. Eh, no. Bueno, vamos con la última y quien se vean que es la última, ¿ok? Bueno. Definitivamente eso es un círculo. Ya deja de pensar en esa figura y disfruta la vida con Vistichani Natural, un agua mineral. Un agua que te hace sentir bien porque tiene cero calorías y sabores. Ya lo sabes, con Vistichani Natural se te bebe. Dios es ¡Bien! Bendita es. Usos. Gracias, ustedes están aquí mismo. ¡Bien! Habbo un tiempo que fue hermoso, y fui libre de verdad. Guardaba todos mis sueños en castillos de cristal. poco a poco fui creciendo y mis fábulas de amor se fueron transformando y desapareciendo como pompas de jabón si fueran dos viviendo en la misma casta ya lo echaríamos de menos porque tú lo hubieras matado no soportas a nadie que tenga ni un pelo más o menos en la barba y echarías contienda al primero que veas aplastando avellanas simplemente porque tienen color de tus ojos ¿qué más que tú para buscar semejante pretexto? tienes la cabeza tan llena de insultos como un huevo lleno de sustancia que por tantas reñas tiene la casca vacía eras tú quien buscaba pleito alzaste por llevar una casaca nueva días antes de Páscoa y a un hombre por tener cintas viejas en su zapato nuevo ¿no eras tú el que buscaba pleito a un hombre por toser y despertar a tu perro que dormía bajo el sol? y bueno si hablamos de cuestionarnos ¿quieres ser tú mi precedor? mi precedor ¡Gracias!